¿Cuáles son los días de ofertas en Estados Unidos para comprar barato? Estados Unidos es uno de los lugares con mayor actividad económica. De hecho, sus días de comercio no solamente se han expandido por todo el mundo, haciendo que los descuentos y las promociones se vuelvan un fenómeno mundial. Si quieres comprar barato en Estados Unidos, aquí vamos a enseñarte cuáles son los días indicados para que aproveches las mejores ofertas en la mejor época del año. Quédate con nosotros para que sepas cuáles son y cómo aprovecharlos al máximo. 1. Black Fright Este ocurre el día después de Acción de Gracias, que se celebra el cuarto jueves de noviembre. Sin duda que este es el día más importante para el comercio minorista en Estados Unidos, ya que marca el inicio de la temporada de compras navideñas. En este día, muchas tiendas ofrecen grandes rebajas y promociones en todo tipo de productos, desde electrónica hasta ropa. También hay ofertas en línea, por lo que puedes comprar desde la comodidad de tu casa sin necesidad de moverte y hacer interminables filas para comprar. 2. Cyber Monday Hablando de la comodidad en línea, un segundo día de vital importancia es el Cyber Monday. Este es el lunes siguiente al Black Fright y se enfoca en las ofertas en línea. Cada vez este día cobra más importancia, ya que la mayoría de las ventas en los días de ofertas son realizadas de manera online. Muchas tiendas extienden sus rebajas de Black Fright o lanzan nuevas ofertas exclusivas para este día. Es una buena oportunidad para comprar productos digitales como de videojuegos, software o suscripciones. 3. President David Este día se celebra el tercer lunes de febrero y conmemora el nacimiento de George Washington, el primer presidente de Estados Unidos. Muchas tiendas aprovechan este día festivo para ofrecer ofertas en electrodomésticos, muebles, colchones y ropa de invierno. Además, es un día en que muchos trabajadores federales, estatales y locales tienen un fin de semana largo, lo que puede aumentar el gasto en viajes, ocio y entretenimiento, y que al mismo tiempo hace que existan muchas ofertas. 4. Memorial Day Es el último lunes de mayo y honra a los militares caídos en combate. Muchas tiendas ofrecen ofertas en productos de verano como ropa, calzado, accesorios y artículos para ir al aire libre. También es un buen momento para comprar electrodomésticos y colchones. El Memorial Day también es una ocasión para celebrar la llegada del verano a través de actividades al aire libre, picnic, barbacoas, así que puedes aprovechar de realizar tus compras y relajarte un poco con la naturaleza y la buena comida. 5. Labor Day Desde el punto de vista económico, Labor Day marca el final no oficial del verano y el inicio de la temporada de compras navideñas. Muchos comercios aprovechan este día para ofrecer descuentos y promociones especiales a los consumidores, que pueden encontrar ofertas en ropa, electrodomésticos, muebles, tecnología y más. Estos 5 días son los mejores para cazar ofertas, así que ten listo tu calendario y aprovecha los mejores precios en los mejores días. De seguro que te ahorrarás muchísimos dólares en tus compras en los mejores días de oferta en Estados Unidos. Accede al artículo completo en la descripción del video. Link en la descripción. Link en la descripción. Link en la descripción.